¿Qué tal, amigos, amigas? Sé lo que me vais a decir. Sí, Enrique, pero es que los adornos navideños todavía a día de hoy en algunos sitios están puestos. Bueno, eso, eso, en enero, a finales de enero, a principios de febrero, hasta ahí os lo compro. Ostras, a más de mediado que esto pasó, creo que fue el día 16 de marzo, que los adornos navideños sigan puestos, sinceramente, no sé, no me cuadra, ¿eh? No me cuadra. Sé que hay algunos que son muy dejados y hasta febrero no los quitan, pero es lo raro, ¿no? Es lo raro porque ya por vergüenza uno dice, tío, lo voy a recoger. Entonces, parece ser que las imágenes de la princesa de Gales con el príncipe William, según dicen, no serían reales, serían, o sea, no es que no serían reales. Sí son reales, pero que no son de ahora, serían de navidades. Claro, cuando ella estaba bien. En fin, mi gente, vamos a ver cuál es la última hora desde Tardear. Comenzamos. Y es que os lo vengo diciendo, aquí hay algo muy raro, muy raro, muy raro, no tiene ningún sentido lo que están haciendo. Si es verdad que estas imágenes son de navidades o de las fechas navideñas antes de operarse, me parecería lastimoso que se siga engañando a la gente, que después de cometer dos errores con fotos editadas y falsas, que se haga por tercera vez ya sería la leche, porque evidentemente esto que saca de sang y cuando han confirmado por parte de la casa real británica que es cierto, que sí, que eran ellos, que tal que cual, que el sábado fueron, como esto sea mentira, guau, la monarquía británica creo que va a sufrir un poquito, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué comentan desde así es la vida. Había dicho tardear, no, así es la vida. Tardear es que también tienen algunas informaciones que veremos en otro vídeo. El vídeo de la supuesta reaparición de Kate Middleton, pues no va a ser menos. Y digo supuesta porque desde que se publicara han sido infinidad las teorías que, por un lado, intentan demostrar que no es Kate Middleton y por otro, que el vídeo no es del pasado fin de semana. Yo sigo diciendo desde el primer día que la vi, uff, yo esto lo veo muy raro, está excesivamente delgada, la veo, no sé, caminando muy ligero cuando en teoría se supone que se está recuperando y con bolsa y tal, no sé, miran a la cámara cuando en teoría dice que es un usuario el que la ha grabado y la ha vendido a DeSan o la ha regalado a DeSan, no sé cómo a qué acuerdo habrá llegado, no tiene ningún sentido. Cuando perfectamente desde lo lejos, detrás de un coche, William, ¿por qué casualmente fija la mirada en el fotógrafo, en el periodista que lo ha, bueno, la persona que lo ha grabado, que en teoría es un anónimo y, bueno, ha vendido esas imágenes a DeSan y a MTZ, ¿no? Es todo muy raro. La altura, ¿no? La altura, la altura, todo. A estas alturas y viendo la secuencia del vídeo de la polémica, muy pocos se creen que realmente la mujer que ve mosea Kate Middleton y más después de meses de especulaciones y teorías conspiratorias sobre su estado de salud. Si analizamos las imágenes y nos quedamos en lo que parece que vemos, simplemente observamos a los príncipes relajados, felices y cómplices, andando a un ritmo ligero hacia su coche, tras hacer algunas compras en una caranja ecológica. El avistamiento de Kate Middleton del que se ha informado esta semana es real porque ha aparecido un nuevo vídeo de ella durante esa salida. Primera duda razonable. Si está convaleciente de una cirugía abdominal indeterminada, como la propia Casa Real la definió, ¿no? ¿Cómo es que puede ir cargada? Claro, es que hay cosas que no cuadran. ¿Qué es lo que tiene realmente Kate? Porque si se ha hecho una cirugía abdominal, hombre, que sí, que ya hace tiempo, ¿no? Pero, y caminando tan ligera y cargada, no sé. Entonces ya recuperada del todo. Y si es así, ¿por qué no sale decirlo? Ella lleva una bolsa, vista informal y calza unas deportivas. Una bolsa muy grande, no sé, a lo mejor es de poco peso. Hay bolsas que a lo mejor llevan cosas de poco peso, que son muy voluminosas, pero... Son de poco peso, pero sí que es cierto que llaman la atención, ¿no? Las redes no han tardado en decir directamente que no es ella. Una internauta se pregunta avispadamente cómo es posible que calzando deportiva sea prácticamente de la misma altura e incluso ligeramente más alta que el príncipe. Así que cuando lleva tacones, se ve claramente que es más baja. ¡Guau, guau, guau! ¡Ostras, es verdad, eh! ¡Ojito, eh! Incluso con tacones se le ve que es bastante más baja. Y aquí, con deportiva, es decir, que no lleva tacones, tiene casi la misma altura. ¿Qué, ha crecido estando mala o qué? ¡Guau! ¡Ostras! Dicen teoría conspiranoica, pero... Es que hay teorías que echan para atrás, ¿eh? ¡Ostras! ¿Por qué Kate parece más alta en comparación con William cuando usa zapatillas planas? En realidad es más baja con tacones que él. Total, ¿eh? Es una doble. Tampoco se ve que lleven escoltas. Algo muy extraño en la familia real. No sé, yo creo que el señor que irá detrás, me imagino... Yo me imagino que tendrá que llevar escoltas. Yo creo que esto está muy preparado, ¿eh? Yo, independientemente de todo lo que he dicho siempre, quizás esto esté muy preparado por cómo mira tanto William como esta supuesta Kate al cámara, que se supone que es una persona que está detrás de su vehículo o grabando de su vehículo, algo dijo, ¿no? Que fue a buscar el móvil, no sé qué. En fin, todo muy raro, ¿no? Primero mira a él, luego mira a ella, a la cámara. Otros han intentado utilizar inteligencia artificial y demás herramientas de edición para aclarar la imagen y hacerla menos borrosa. Y ha dado de zoom en la cara de Kate para demostrar que es otra mujer. Y aquí nos surge una duda más. ¡Guau! ¿Cómo es posible que a estas alturas y tecnología aplicada a los móviles las imágenes aparecen grabadas con tan mala calidad como si estuvieran hechas... También es otra cosa que no paro de decir. La primera imagen que vimos de Kate Middleton con la madre, súper borrosa, se veía que entraba luz. Bueno, a la madre le resplandecía la luz, no sé si era amaneciendo o atardeciendo, ¿verdad? Porque se veía el sol muy bajo, pero se le veía perfectamente la cara a la madre. ¡Qué casualidad que a Kate Middleton, súper borrosa, ¿no? Con los móviles que tenemos hoy en día, que bueno, el móvil más malo que tenga cualquiera tiene muchísimos megapíxeles y se ve perfecto, ¿no? Esto es otra curiosidad que vemos en todas las istatáneas que están saliendo. ...con uno de los años 90. Pero hay más. Si nos fijamos en el fondo de la imagen aparece una pequeña caseta, como un cobertizo con algo que cuelga. Parecen cintas y un adorno navideño. Bueno, lo que habíamos comentado al principio del vídeo, ¿no? Hombre, a día, creo que esto fue el día 15 o 16 de marzo, todavía algo navideño, que además está justo en la entrada colgando, que eso es tan fácil como descolgarlo, porque es que llama la atención y incluso las personas, si lo veis, ¿no? Que a esa altura, como el propio William se puede dar en la cabeza, prácticamente está feo. Yo creo que eso se hubiera quitado ya, ¿no? Bien, es cierto que el clima british dista mucho del Mediterráneo, pero si estamos en primavera, ya esos adornos sobran. Sobran. Son imágenes de otro momento, ese ya realmente... Es que son dos casetas con adornos distintos, pero navideños, ¿eh? Las dudas son más que razonables. ¡Guau! ¡Guau! Gracias, gracias. Yo tengo mis teorías, pero primero nos vamos a Luis Apolido, periodista desplazada hasta la granja, en la que supuestamente se captaron esas imágenes de Kate Middleton y el príncipe Guillermo. Luisa, la primera pregunta es obligatoria. Según tu información, ¿estuvieron los príncipes de Gales allí este fin de semana? Buenas tardes, Luisa. Hola, buenas tardes, heladas desde Windsor. Sí, la información que tenemos, pero además, la exclusiva que arrojó al mundo de Sanke, como ustedes saben, es el periódico, el tabloide más leído en este país, muestra ese video, esas imágenes, es la historia que dio tranquilidad a muchos y es que Kate Middleton se está recuperando. No es la primera vez que la ven aquí, así que ella, como ustedes saben, se está recuperando hace tres meses en el Adelaide Cottage, donde ella vive. Así que la ven mucho por aquí haciendo sus compras. No es un mercado cualquiera, es un mercado, como dirían los ingleses, posh, es decir, tiene todos los alimentos más orgánicos, mucho mejor elaborados, Sí, vamos a ver, que era un sitio habitual al que ella acudía, sí, que es un sitio que a ella le gusta, sí, que tiene los productos más ecológicos y que a ella le gustan, aunque sean caros, por supuesto, si eso no lo estamos negando. Lo que estamos negando un poco, lo que estamos un poco contrariados, es que las imágenes son muy raras, que no sé qué decirte, pero es como la foto con los niños, que no sabía qué decirte, pero la veía rara. No lo sabía. Claro, un experto, pues ya sí te dice, oye, aquí hay errores, ¿no? Así que la información que tenemos es que sí, que sí se trata de Kate Middleton y de su esposo, el príncipe William. Fue esta manera de aparecer de una manera bien clase, con mucha clase, de la futura reina de Inglaterra, diciendo, sí, aquí estoy, estoy recuperándome y aquí está mi esposo. Bueno, te quería preguntar, a ver cómo te lo digo, no sé si has estado dentro de esa tienda o no, a nosotros nos ha resultado, nos ha llamado poderosamente la atención que en pleno mes de marzo haya todavía decoración navideña colgando de una de esas casetas. Se les ha olvidado, sigue allí esa decoración, se parece... A ver qué dice. ...al escenario de Navidad, no lo sé. Claro, mira, lo primero es que sí, si he podido entrar, no pudimos hacer este reporte... O sea, no es solo un adorno, son varios, ¿eh? ...desde adentro, porque este mercado de granjeros pertenece al Palacio de Buckingham, es decir, que son ellos quienes permiten o no el acceso, pero además, como les digo, es una propiedad privada y fueron muy claros en decir que no se puede, ha, por supuesto, aumentado muchísimo la seguridad en este lugar. Y sí, debo aclarar tus dudas. Lo primero es que con mi teléfono celular estuve revisando minuciosamente el video que publicó The Sun y sí, efectivamente, están esas dos casetas de madera. Hay un restaurante principal que es grande, que es donde se disfrutan todas las delicias británicas, sobre todo las tortas, y afuera están estas dos casetas de madera. Las personas se sientan ahí porque ustedes saben que, por supuesto, hay que sacar provecho que no está lloviendo y sí, la decoración de Navidad está ahí. Claro, llama muchísimo la atención porque estamos en temporada de Semana Santa, pero tal vez se les ha olvidado, pero sí, sí están ahí. Están ahí a día de hoy, están ahí a día de hoy, claro, pues esto desmontaría un poco si es una farsa o no. Claro, si siguen ahí a día de hoy, pues podría desmontar un poco la falsa, claro. Que esto no quita, esto no quita las anteriores cosas que hemos estado viendo, ¿no? Es decir, un móvil a día de hoy con esa resolución de calidad tan mala, porque ella si está recién operada va caminando tan ligera y lleva una bolsa tan grande que no sabemos qué tipo de peso lleva, pero es muy voluminosa. También el tema de la altura porque con Deportiva está casi a la misma altura que él cuando realmente, realmente estamos hablando de que con tacones mucho más baja que ella, no sé, son muchas las cosas que no entendemos y nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.